Esta judicial prácticamente, ¿verdad?, es solicitado por la defensa y que ya en última hora se ha terminado en la aprobación del Ministerio Público. La judicial ya se había pronunciado de cuando, ¿verdad?, ya prácticamente había finalizado en cuanto a la audiencia preliminar, interpuesta por el Ministerio Público, y ya se estaba en la audiencia, ¿verdad?, que también preliminar por el autor autónomo. No, esta judicial no ha entendido, ¿verdad?, no estoy clara de la solicitud del doctor, ¿verdad?, entre Ramón como defensa. Prácticamente ha señalado de excepción, de responsabilidad, no señaló ninguna disposición legal del Código Constitucional Penal, ¿verdad?, de qué es que nos está pidiendo, qué es lo que está haciendo. Después mencionó, este, que iba a, supuestamente, emitir los hechos, pero en cuanto a esa responsabilidad que está prácticamente en oscura, ¿verdad?, prácticamente en oscura la solicitud de la defensa, ¿verdad?, en cuanto a esa excepción, ¿verdad?, que está señalando. Por lo tanto, ¿verdad?, yo no le voy a dar invadir, ¿verdad?, a esa excepción que ahí se ha puesto, ¿verdad?, en cuanto a esa responsabilidad que se va a pronunciar, ¿verdad?, sobre la audiencia preliminar. Esta judicial ha escuchado los alegatos de esta parte, en esta audiencia preliminar, como lo dije anteriormente, a la audiencia puesta por el Ministerio Público y otra de esta estabelecimiento de la audiencia, hasta dos de estas estabelecimiento de la audiencia, y también la apusación autónoma, que es un de puesta, ahora cuando fue, se me ocurrió, que está apusador autónomo, en la legislación representando a la víctima, y que interpone también que el delito de asesinar a la justicia. Habiendo escuchado las autoridades de la parte de la multitud y de la defensa de esta audiencia, en base al artículo 254, 255, 257 del Tribunal Constitucional, y viendo estas finalidades de la audiencia, como son poner en conocimiento de la detenida a la justicia, o resolver sobre aplicación de medidas cautelares y garantizar ese derecho a la defensa, teniendo garantizado ese derecho en la Constitución Política y el Código Constitucional Penal como es ese derecho a la defensa de la Constitución. En base al artículo 157 del Código Constitucional y Confocacia del 77 del mismo, esta judicial va a admitir la gestión constatada por el Ministerio Público en contra de de Hilda Elizabeth Mendoza Viva o Hilda Elizabeth Mendoza Viva, con el autor detenido ser autora del delito de lesiones graves en el partido de Cándido Ardón Delgadillo, ya que la misma es clara, y en ese requisito el artículo 77 del Código Constitucional es claro en cuanto al Ministerio Público, ha expresado con claridad la idea principal del hecho de su pedido, expresa una imputación que le ha todavía imputado, existe una atribuidad del mismo, existe el sujeto activo o activo en la presente causa, se sustancia en cuanto al tiempo, el modo, el lugar, cómo es donde se da el hecho, existe una posible calificación legal y elementos que la sustentan y van a estar disponibles para el momento. Por lo tanto, queda admitida la acusación presentada, de igual manera queda también admitida la acusación presentada por el acusador herido, el doctor Benítez Rodríguez, presentada también en contra de la señora, de la joven Rodríguez, y de Isabel Mendoza Viva, o él, la verdad, Isabel Mendoza Viva, todo por el delito de asesinato frustrado en servicio de Cándido Ardón Delgadillo. Ya que también, verdad, la acusación es clara en cuanto a llena de su requisito, señalado en el artículo 77 del Código Procesal Penal, su acidez, el inciso quinto, verdad, expresista, hace una incusación también que le da todavía al incusado, existe una atribuidad del mismo, existe el sujeto activo o pasivo en la presente causa, se sustancia en cuanto al tiempo, el modo, el lugar, cómo y donde se da el hecho. Existen elementos que van a estar disponibles para el momento. Por lo tanto, también, verdad, queda admitida la acusación por el delito de asesinato frustrado. En cuanto a medidas cautelares, medidas cautelares, verdad, esta judicial, en base al artículo 167, el numeral 1, le va a dejar a la procesada, verdad, la señalada en este artículo 167, el instinto K, como es la prisión preventiva, en concordancia del artículo 173, 174 del Código Procesal Penal. Esta medida no es una pena, sino que es una medida para garantizar, se trata la presencia de la procesada, las posturas audiencias, según verdad, cómo están las ajustaciones, el relato de los hechos, cómo sucedieron los hechos, cómo están relatados, tanto por el Ministerio Público como por la parte administradora. Decretando esta prisión preventiva, se va a seguir conociendo el proceso penal. Se señala para audiencia inicial, para el día, en base a... Nos corre un estado de domingo, ahora le dejaríamos el día lunes, perdón, sí, el día lunes, 7 de abril, del corriente año, ahora vemos también este artículo 128 del Código Procesal Penal, un párrafo sexto, o sea, del mismo, que nos habla también cuando los plazos, cuando se está dentro de su día, no abre, pues, en cuanto a las audiencias iniciales, nos cerramos un día que es domingo. Entonces, si no hay ninguna objeción por parte de la parte ajustadora o la defensa, tenemos el día viernes 3, 4, perdón, si no se queda, y ya está muy llena la agenda para el 3 y el 4. ¿Cuál es el tiempo? Ah, el día viernes está bien, el día viernes está lleno, nosotros también. ¿Qué día es el tiempo? Es que ya cumple los 10 días, si nos ponemos, verdad, en el plazo de los 10 días, prácticamente el domingo, por eso yo lo estoy dejando el lunes 7. ¿A qué hora? Vamos a ver, ahora hay dos horas y las horas.